Buenos días a todos. Me presento, bienvenidos a la primera sesión del Pre-Track. Mi nombre es Marcela Pérez y yo pertenezco al Centro de Adiestramiento e Investigación Clínica. Y este Centro de Adiestramiento e Investigación Clínica pertenece a la Coordinación de Investigación. Bueno, pues les voy a poner una presentación para hacer brevemente el encuadre de lo que es el Pre-Track. Y les voy a platicar un poco sobre cómo armar la sesión de introducción y la parte de introducción de su artículo. Un segundito. Ah, ya, para. Ok. Bueno. Ah, ya está. Ok. Bueno, lo primero es, ¿qué es esto del Track y del Pre-Track y del Post-Track? El Track es una iniciativa del Instituto que se hizo por primera vez el año pasado. Track significa Taller de Redacción del Artículo Científico. Y ustedes que participaron en el premio a la mejor tesis fueron invitados para convertir su tesis a un artículo científico. Entonces, esta primera parte se hizo para tratar este Pre-Track. Se va a realizar en cuatro semanas previo al Track como tal. Y, bueno, en general va a ser un trabajo de forma asincrónica por medio de la plataforma de Google Classroom. Durante estas semanas ustedes van a trabajar con su tutor. El residente va a trabajar también con un investigador, con un asesor, para revisar y trabajar la tesis para tratar de adecuarla y convertirla en una publicación en una revista científica. Pero, adicionalmente, vamos a tener cuatro sesiones sincrónicas como las que estamos teniendo en este momento. Ya como tal, el Track, que es el, como les comentaba, el Taller de Redacción del Artículo Científico, se va a realizar del 23 al 25 de noviembre de este año en formato de seminario. Y ahí sí va a ser totalmente de forma asincrónica. Una vez que terminemos con el Track, va a ser un momento que le llamamos el Post-Track. Los equipos que trabajaron durante esos días del 23 al 25 de noviembre van a detallar los puntos finales del escrito. Van a hacer el envío a la revista que elijan. Y el 14 de diciembre de 2020 tenemos un deadline muy importante, que es cuando se va a entregar el borrador del artículo y van a hacer el acuse del envío a la revista que hayan elegido. Entonces, bueno, pues básicamente de eso se trata esto. Muchas felicidades a todos por haber llegado hasta este paso. Porque, bueno, pues se hacen muchísimas tesis en el instituto todos los años. Y por haber participado en el premio a la mejor tesis, es que ustedes se les va, pues tienen la oportunidad de participar en este curso que les va a ayudar a llevar a cabo el artículo y llegar a una publicación. Entonces vamos a platicar un poquito sobre cuál es la función de la sección de introducción. No ya hablando del artículo, porque ustedes ya tienen su tesis hecha. Pero la tesis es algo muy diferente a un artículo de investigación. Ustedes ya conocen los artículos de investigación porque tuvieron que leer muchos para poder llevar a cabo su tesis. Y pues en general la pregunta es, ¿cuál es la función de la sección de introducción de un artículo de investigación? En pocas palabras, la introducción debe de responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué elegimos ese tema para la investigación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se adoptó un método o enfoque en particular? Etcétera. También puede pensar en la introducción como la sección que señala el vacío de conocimiento que llenará el resto del documento. O la sección que define y reivindica su territorio dentro del área de investigación. La introducción, seguimos hablando de esta parte. El otro trabajo que debería de ser la introducción es brindar información de fondo y establecer el contexto. Pueden hacer esto describiendo el problema de investigación que consideran o la pregunta de investigación que hicieron en el cuerpo principal del documento. Ofrecer una potencial solución al problema o la respuesta a la pregunta. Y se revisa brevemente cualquier otra solución o enfoque que se haya probado en el pasado. Recuerden, esto es bien importante, recuerden que una tesis generalmente tiene todo un capítulo separado en el que hacemos la revisión de la literatura. No son páginas y páginas y páginas para un trabajo de investigación que un artículo no tiene esta sección. La introducción incluye una breve revisión de la literatura. Un protocolo de investigación, si bien sigue la misma línea, no va a tener jamás la misma longitud o el mismo espacio que tiene la sección de introducción en un artículo de investigación. Ahora que en la introducción, cuando ya se han dado los antecedentes y se ha establecido el contexto, la última parte de la introducción debe de especificar los objetivos del experimento. No, si es que fue un ensayo clínico. Le llamo experimento porque es como la terminología que muchos de ustedes conocen. Aunque en realidad, bueno, experimentos, pues básicamente se utiliza esa terminología cuando estamos hablando de estudios básicos, ¿no? Que es con ratas o cosas de laboratorio. Cuando son cuestiones experimentales, en los seres humanos les llamamos ensayos clínicos. Entonces, bueno, como les comentaba, ahora que ya se han dado los antecedentes y establecido el contexto, la última parte de la introducción debe de especificar los objetivos del experimento o análisis del estudio descrito en el documento. Esta parte final de la introducción, que es el último parrafito, nos debe de incluir detalles específicos o las preguntas exactas que se responderán más adelante del documento. Es decir, en la introducción vamos a referir la parte de la literatura que nos va a dar paso a la metodología. Y el último parrafito, las últimas líneas, nos van a responder o tienen que responder al objetivo o a la hipótesis. Les voy a proponer un enfoque de cuatro pasos para escribir la sección de introducción. Como regla general, esta sección representa aproximadamente el 10% del recuento total de palabras del cuerpo de un artículo de investigación típico. O alrededor de 400 palabras repartidas en tres párrafos, máximo cuatro en un artículo de 4.000 palabras. Digamos que en general la mayoría de los artículos se recomiende que lo hagan en tres párrafos, pero bueno, pues hay algunos que tienen cuatro. Bueno, hay algunos que tienen más, pero no es lo más recomendable. Y de hecho yo les voy a poner más adelante un ejemplo que tiene cuatro párrafos. Con eso que yo les acabo de decir, que la regla general es que en cantidad de palabras sea aproximadamente el 10% del total del artículo. Con eso, pues vamos a hablar un poquito de paso a paso cómo podemos generar la introducción. El punto número uno sería proporcionar información básica y establecer el contexto. Esta parte inicial de la introducción prepara a los lectores para información más detallada y específica que se da más adelante. Las primeras dos oraciones suelen ser amplias. Y a continuación les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un artículo que discute el posible papel beneficioso de las bacterias en el tratamiento del cáncer puede comenzar de esta manera. El papel de las bacterias como agente anticanceroso se reconoció hace casi 100 años. Esa es una forma muy clara de introducir al tema que vamos a hablar, que va a ser agentes anticancerosos y por medio de bacterias. Al mismo tiempo, la declaración introductoria no debe de ser demasiado amplia. Tengan en cuenta que el ejemplo anterior, en este ejemplo anterior, la introducción no comenzó hablando genéricamente de cáncer o de bacterias, sino que mencionó muy concretamente el papel de las bacterias como agentes anticancerígenos, ¿no? Que se habían reconocido hace más de 100 años. Una vez que la primera oración ha introducido el campo amplio, la siguiente oración ya puede apuntar al área específica dentro de ese amplio campo de investigación, ¿no? Por ejemplo, la remisión de algunos tipos de cáncer de una infección accidental por streptococcus, piógenes, bla, 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 bla. Ya estamos pasando puntualmente a hablar de la gente que nos interesa y de su efecto anticancerígeno que se descubrió por asocibles del destino por una infección accidental. El segundo punto sería presentar el tema específico de su investigación y explicar por qué es importante. Como pueden ver en los ejemplos anteriores, lo que les acabo de mencionar en las dos diapositivas previas, los autores están avanzando hacia la presentación del tema específico de su investigación. Así que ahora, en la siguiente parte, pues puede traer algunas estadísticas para mostrar la importancia del tema o la gravedad del problema. No, en este caso es cuando ya se empiezan a hablar de números. Siempre, pues es muy importante saber qué tan importante, ¿no? Qué tan prevalente es esa enfermedad que yo estoy observando o cualquier número que sea relevante. Un documento sobre el control, por ejemplo, ¿no? De la malaria mediante medidas preventivas, pues podría mencionar el número de personas afectadas. ¿Cuál es la cantidad de personas que tienen malaria? O el número de horas persona perdidas, ¿no? Estamos hablando ya de tasas de incidencia. O el costo del tratamiento de la enfermedad, dado que es otra cifra que es muy importante. Otra forma de enfatizar la importancia del tema de investigación es resaltar los posibles beneficios de resolver el problema o de encontrar una respuesta a la pregunta. Posibles ahorros, mayor producción, dispositivos de mayor duración, etcétera. Es siempre buena idea enfocarnos en lo positivo, ¿no? Por ejemplo, leemos con mucha frecuencia artículos que nos dicen, se gasta tanto dinero en esta patología, se pierden tantos años vida. Ese enfoque, pues de un tiempo para acá ha tratado de modificarse, a tratar de ver en vez del vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Se recomienda mucho más a ponerlo desde el otro lado de la moneda. Es decir, en vez de decir cada año se pierden X cantidad de pesos debido al dengue o se gastan tantos millones de pesos debido al dengue por dar una patología, podemos voltear la moneda y decir, podríamos ahorrar X cantidad de pesos anualmente si prevenimos esto. Entonces, esa es una buena manera de tratar de llamar la atención de las personas, tratando de dar el lado positivo de la noticia. El tercer punto para generar la introducción es mencionar intentos anteriores de resolver el problema de investigación o de responder a la pregunta de investigación. Como se mencionó anteriormente, una revisión formal de la literatura está fuera de lugar en la sección de introducción de un artículo de investigación. Eso ustedes ya lo hicieron previamente en la tesis. Ya no tenemos cabida para toda una revisión de la literatura en su sección de introducción. Sin embargo, sí es muy importante y completamente apropiado indicar cualquier investigación relevante anterior al estudio que yo hice, es decir, los antecedentes de investigaciones que se hayan podido hacer previamente, y aclarar en qué es diferente nuestra investigación de intentos previos. Probablemente no sea mi estudio el primero que haya intentado contestar a esa pregunta de investigación. Por ejemplo, factores de riesgo para infección del sitio quirúrgico. Probablemente haya habido muchas investigaciones previas acerca de factores de riesgo para infección del sitio quirúrgico. No obstante, puede ser que esas investigaciones se hayan hecho en otras patologías o en otro grupo de población. A lo mejor yo lo estoy haciendo en niños. Puede ser inclusive que se haya utilizado una metodología diferente. El cómo se midió infección puede ser que se haya medido diferente en otra investigación previa. Y las diferencias pueden ser simples. Puede haber repetido la metodología, como les comentaba, en un grupo de edad diferente, haber utilizado otros instrumentos. A lo mejor, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de patrones de alimentación. No sé si ustedes estén familiarizados con los patrones de alimentación, pero hay muchas maneras de medir patrones de alimentación. Y hay muchas investigaciones que han evaluado el efecto de los factores de riesgo para... Patrones de alimentación como factor de riesgo para síndrome metabólico, ¿no? Por darles un ejemplo. Pero dentro de estas investigaciones hay quien ha medido los patrones de alimentación a priori, a posteriori, con escalas que ya existen, o tratando de ver qué tanto se parecen a la dieta más apropiada. Es decir, darles una calificación a esos patrones de alimentación. Entonces, si bien mucha gente ha tratado de contestar esa pregunta de investigación, la forma, los instrumentos analíticos que se utilicen para realizarla, pues va a diferir muchísimo en el estudio, a lo mejor, que yo estoy proponiendo y va a tratar de tener una aplicación diferente. Entonces, bueno, siempre es indispensable poner cuáles son los antecedentes o cuáles son los estudios previos que han tratado de contestar esa pregunta de investigación y, pues, ¿en qué difiere o cuáles son las nuevas, lo nuevo que va a proponer mi estudio? Si va a subsanar algunas fallas que han tenido estudios previos o cómo o por qué es que yo estoy proponiendo un nuevo estudio. Y punto número cuatro, pues, concluir, hay que concluir la introducción mencionando los objetivos específicos de su investigación. Los párrafos anteriores deberían de conducir lógicamente objetivos específicos de su estudio, ¿no? Empezamos con una oración introductoria sobre el tema que se va a tratar. Luego vamos a algo más específico, siguiendo de la revisión muy breve de los antecedentes de estudios previos que han tratado de contestar mi pregunta de investigación y terminamos la sección de introducción hablando del punto que se va a estudiar, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta parte de la introducción bríndate detalles específicos. Por ejemplo, la parte anterior de la introducción puede mencionar la importancia de controlar la malaria, mientras que la parte final, que es esta, nos va a especificar qué métodos de control se utilizaron y cómo se evaluaron, ¿no? Por poner un ejemplo. Al mismo tiempo debemos de evitar dar demasiados detalles porque esos detalles de cómo se mide pertenecen al siguiente apartado, que es el de material y métodos. Entonces hay un balance muy fino entre qué es lo que se debe poner y qué es lo que ya va en la sección de material y métodos. Entonces aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, dos ejemplos. Nuestro objetivo era evaluar o fue evaluar la eficacia de cuatro estrategias de desinfección en la incidencia en todo el hospital de organismos multiresistentes a Clostridium difficile. Esta es una manera de terminar la parte de la introducción, ¿no? O este otro. Nuestro objetivo, porque a veces tenemos más de un objetivo. Nuestro objetivo es, uno, evaluar los cambios epidemiológicos antes y después del aumento de escarlatina en China en el año 2011. Entonces, dos, explorar las razones del aumento y los factores epidemiológicos que contribuyeron al mismo. Y tres, evaluar cómo se podrían manejar estos factores para prevenir futuras epidemias. No existe una receta única de cómo poner esta parte final que se refiere a los objetivos. Pero bueno, pues lo más común es que se haga de dos maneras, ya sea como pregunta de investigación o escribirlo en infinitivo. Entonces, concluir la introducción mencionando los objetivos específicos de su investigación sería el cuarto paso para terminar el apartado de la introducción. Hay diferentes formas de construir los objetivos. El uso de preguntas e infinitivos, como les comentaba hace un minuto, son las más comunes. No, en forma de pregunta podría ser. ¿El tiempo quirúrgico es un factor de riesgo para infección del sitio quirúrgico? Hay personas que les gusta más trabajarlo en forma de pregunta. O la otra podría ser, como les digo, mencionar en infinitivo. Examinar el objetivo fue examinar la respuesta de citalopram a cuatro dosis diferentes. Ay, ese nitrógeno se me fue. Y una disculpa. En términos de ansiedad, de calidad de vida y de horas de sueño, ¿no? Porque son mis tres variables de interés. Entonces, esas dos son las formas más comunes. Cada quien escribe de la forma en la que más les interesa o la forma que mejor les acomoda. Yo lo que les recomiendo es que lean. Uno aprende a escribir leyendo. Busquen los artículos que han tratado de contestar la pregunta de investigación que a ustedes les interesó y que los llevó a hacer esta tesis. Y vean la manera en la que están escritas esos artículos. Uno aprende muchísimo leyendo otros artículos. Inclusive pueden tomarlo como molde, por así decirlo, ¿no? Como un ejemplo a seguir, el artículo que más les haya gustado. Fíjense cómo abordaron el tema de poner los objetivos o el objetivo, si es nada más uno. Si lo mencionaron como forma de pregunta, si lo hicieron como hipótesis, si como tal lo pusieron en infinitivo. Entonces, antes de empezar a escribir, entiendan cuál es el estilo que mejor les acomoda a ustedes. Y en cuanto a esta parte de la introducción, les voy a dar un último consejo. Aunque la introducción es la primera sección del texto principal de su artículo, no necesariamente va a ser lo que escriban. Primero es igual que el abstract, ¿no? O el resumen. A veces es lo último que se escribe. Pueden escribirla o al menos revisarla. O sea, pueden escribirla en inicio, pero no quiere decir que sea inamovible lo que escribieron. Pueden regresarla, revisarla después de haber escrito todo el resto del artículo para ver que la introducción realmente sí encaje con el artículo que acaban de escribir después de haber escrito material y métodos, después de haber ya escrito los resultados, la discusión y las conclusiones. Regresen a la primera parte que es la introducción para ver que haga sentido y que sí sea convincente, que sea congruente con el resto del artículo y al final ya va a ser el resumen. Es lo último que van a escribir, aunque sea lo primero que viene en el artículo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son como para no dormirlos, porque sé que es lunes y todavía vienen cansados del fin de semana. Traté de hacerlo lo más dinámico y lo más puntual posible. Esta información se las vamos a subir sobre cómo escribir la introducción. Todavía me hace falta platicarles un poco sobre el manejo de citas. Desafortunadamente no podemos tener, me parece, interacción con ustedes, lo cual hace que sea un poco más complicado saber si están entendiendo o no, o si me fui muy rápido. Pero bueno, toda esta información que les acabo de mencionar acerca de cómo escribir la introducción, la van a poder revisar durante la semana en el Google Classroom. Ahora, con respecto a esto del Google Classroom, les vamos a hacer llegar la clave que ustedes necesitan para poder subir sus avances y poder descargar todo el material. Es a través de esa plataforma en la que ustedes se van a comunicar con sus asesores del TRAC, que son los investigadores que les fueron asignados. Toda esa información se las haremos llegar a la brevedad. Y si quieren, antes de que pasen a platicarles del manejo de citas, no sé si les gustaría presentarse principalmente al doctor Rodolfo Rivas y a la doctora Ivonne Roy, que sé que están por ahí. Me salté una cosa, pero bueno, ya se quieren presentar Ofo e Ibi. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, Marce. Mi nombre es Ivonne Roy. Yo trabajo junto con Marcela y Rodolfo en el Centro de Adiestramiento e Investigación Clínica. Y al igual que Marce y Ofo, vamos a estar platicando con ustedes los diferentes apartados de un artículo los días lunes. A mí me toca dentro de dos semanas y me toca platicar con ustedes sobre el apartado de material y métodos. Bienvenidos y muchas felicidades por estar con nosotros. Gracias. El doctor Rivas creo que ahorita tal vez está... No está... Ah, sí, ahí está. Hola, para nada. Buenos días. Bueno, yo soy Rodolfo. Yo formo parte del Centro de Adiestramiento junto con mis colegas Marcelita e Ivonne. Nosotros formamos parte de la Coordinación de Investigación en Salud. Bueno, a los que sean la primera vez que oyen acerca del TRAC, esta es su segunda ocasión, por eso se llama OME TRAC, OME es dos. Y la primera ocasión tuvimos la suerte de verlos en vivo. En esta ocasión no tenemos esa suerte por la pandemia, como todos saben. Entonces tenemos que hacer mecanismos para comunicarnos con ustedes. siéntanse, siéntanse libres en mandarnos correos, siéntanse libres en seguir adelante con el chat, siéntanse libres en conocer comentarios en el Google Classroom, porque la interacción es lo que va a hacer que esto funcione. Si bien lo que pensamos es que van a tener un tutor que siempre va a estar al lado de ustedes, es decir, un investigador que ya haya acabado la maestría, que ya haya empezado a publicar, entonces siempre va a haber dudas entre todos y entre todos nos podemos ayudar unos a los otros. Entonces, para escribir un artículo, no hay una receta de cocina. Discúlpeme, no hay recetas de cocina. Marce lo dijo perfectamente bien. Es a lo que más se date uno, es a lo que más se acerquen las ideas. Lo que más queremos hacer es que se acerquen a la lectura de artículos para lograr este tipo de circunstancias. Entonces, bueno, pues sin más, quiero decirles que en el track anterior tuvimos, yo creo que buenos resultados. Antes no se publicaban prácticamente ninguna tesis y en el track anterior logramos publicar. Ahorita ya llegamos a la cifra de seis tesis, lo cual me parece que es algo. Este año pretendemos subir el número, bueno, si no a seis, pero por lo menos nuestra expectativa es que sean unas diez tesis publicadas. Y, bueno, pues para eso es que empezamos el track en esto que le llamamos pre-track. Pre-track quiere decir que vamos a empezar a trabajar antes de hacer un taller con otros investigadores, con los editores de las revistas, los editoros de las revistas que nos van a dar, nos van a dar sus ideas y nos van a dar tips de cómo poder llegar. Así es que, bueno, pues sin más, sean bienvenidos y qué bueno que están despiertos tan temprano. Bueno, muchas gracias. Yo le voy a seguir entonces. Ya me iba a pasar a la parte de lo de las citas, pero se me olvidó que les había puesto un ejemplito para que vean un artículo de un tema muy común. Aquí les puse el efecto de la diabetes en pacientes quemados, una corte retrospectiva. Fíjense cuántos vamos a contar los párrafos que tienen aquí. Este es uno chiquito, luego este sigue, este y este son uno solo, ya son dos. Este es el tercero, el tercero hasta ahí, hasta aquí. Este es el tercero y todo este es un cuarto. Aquí tenemos cuatro párrafos, que es lo que les había comentado. Entonces, ¿qué les parece si lo desmenuzamos un poquito? Dice, la incidencia y prevalencia de diabetes, ¿no? Parece que han tenido una tendencia a la alta imparable. Y ahora está afectado, o sea, ahorita ya están afectando alrededor aproximadamente del 9% de la población de Estados Unidos y de Canadá. ¿Se acuerdan que les dije que había que poner cifras? Pues miren, aquí pone, ¿no? 30.3 millones de americanos, 3.4 millones de canadienses. Esto hace a la diabetes una de las condiciones premórbidas más comunes en pacientes hospitalizados. Algo que es bien importante, que es lo que sigue, es lo del manejo de citas. Absolutamente todo lo que ustedes pongan en un artículo tiene que venir citado. Cuando uno no pone una cita, se llama plagio y es gravísimo. No, a veces uno no es que lo haga a propósito, sino que se te fue. Pero eso no puede existir, o sea, no hay cabida a errores y no hay cabida que se nos olvide el poner una cita en un artículo de investigación porque eso se llama plagio. Si nosotros no le damos el crédito a la persona que realizó esa investigación y que nosotros estamos poniendo esa información, nos estamos adjudicando, nos estamos atribuyendo esa información y eso es robo, no es plagio. Entonces, es súper importante que ustedes pongan siempre la cita que le corresponde a esa línea o a ese dato, a lo que sea que ustedes van a escribir que sacaron de otro artículo, tienen que poner. Entonces, bueno, sigamos. Aquí dice, esta condición, una condición preexistente como la diabetes afecta grandemente la habilidad del cuerpo para lidiar con el estrés y todo lo asociado con lo relacionado con la glucosa, el manejo de la glucosa de las células, el órgano final y el daño vascular y todo esto hace que empeoren los desenlaces o el resultado en los pacientes hospitalizados. Se sabe, por ejemplo, que la constante exposición a hiperlucemia daña las células inmunes como los neutrófilos, dejando a los pacientes con diabetes en un alto riesgo de infecciones. Y una de las complicaciones más temidas que una de las complicaciones más temidas en los pacientes con quemaduras, ¿no? Imagínense un paciente con quemadura con que se le infecte a causa de la diabetes, pues es un panorama bastante sombrío. El tener la glucosa elevada de forma crónica no solamente incrementa el riesgo de los pacientes a desarrollar complicaciones severas, sino que afecta su habilidad para recuperarse rápidamente de eventos traumáticos como son las quemaduras. La diabetes también lleva a daño neuronal y axonal a través de la inflamación que puede afectar cada uno de los nervios causando neuropatías autonómicas, gastroparesis extensiva, hipertensión severa y posterior inhibiendo la rápida rehabilitación y la recuperación. Ya se sabía, aquí nos menciona que ya se sabe que los pacientes con diabetes en general tienen una mayor tasa de complicaciones llevándolos a una mayor estadía de hospitalización, requieren más procedimientos como fasiotomías y como amputaciones. Las causas, perdón, las quemaduras causan, ay perdónenme, es que se me estorba una cosa aquí, las quemaduras causan hiperglucemia relacionada o inducida por el estrés, lo cual se sabe que también va a incrementar la morbilidad y la mortalidad en los pacientes. Y en etapas tempranas después de una lesión de quemadura, la hiperglucemia ocurre debido a la disminución, debido a la extracción, a la menor extracción de glucosa de los tejidos combinada con el incremento en la producción de glucosa y la liberación causa pues una secreción excesiva de las hormonas del estrés como cortisol o como la epinefrina. el controlar la hiperglucemia nos lleva a mejorar la morbilidad y la mortalidad, ¿no? O sea, ya se ha visto que hay una relación que cuando no se controla, que cuando se controla, perdón, hay una menor mortalidad y hay menor morbilidad. Entonces, vamos a regresarnos un poquito. ¿Se fijan cómo iniciaron con algo genérico de qué tan, con cifras, como también se los mencioné, ¿no? Que ha incrementado la incidencia en la prevalencia, en la incidencia y prevalencia de diabetes y es una de las principales condiciones premórbidas y ya después de ahí pasa a hablar de las quemaduras. Y bueno, vamos a a a dejarlo aquí para que no se nos vaya a hacer tarde porque todavía les tengo que poner un par de videítos sobre cómo hacer el manejo de las citas. Miren, la no les puedo preguntar en este momento si tienen alguna duda pero bueno, me lo harán saber en el cuando estemos trabajando por medio del Google Classroom. Vamos a platicar un poco del manejo de las citas. Es súper importante que ustedes no se pierdan. A veces lo hacemos a la antigüita. No que vamos escribiendo o poniendo notitas en post-it en nuestros apuntes o poniendo por ahí les ponemos un numerito pero luego cambiamos el orden. No les ha pasado que escribes tu protocolo y luego lo estás convirtiendo a un artículo y tu bibliografía que era la 1 que correspondía a Johnson después tu asesor te lo movió y te dijo no sabes que este párrafo o esta línea pásala para abajo entonces el que era la bibliografía número 1 ya no es la 1 ya se convirtió en la 4 y luego nos hacemos unas bolas tremendas a ver espérenme creo que hay preguntas en el chat ay ¿qué hice? a ver denme un segundito no Marce Marce yo estoy aquí contestando no te preocupes yo estoy de lleno contestándole no te preocupes son 6 mensajes de pronto si no 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 te preocupes nosotros aquí estamos super bueno pues entonces esto del manejo de las citas puede volverse un verdadero dolor de cabeza y hay muchas maneras de tratar la forma más fácil pues va a ser siempre el usar las referencias de Word nada más que Word tiene un problema solamente te deja grabar o sea solamente te manda el link para esa referencia una sola vez si ustedes van a repetir una referencia entonces ya cuando le pican a ese numerito ya no los manda a la igual si cambian el orden ya no les cambia la bibliografía entonces uno de los pues de las herramientas que es gratis para todo el mundo que es del Sevier que es pues una de las editoriales que todo mundo conoce y que es la verdad que bastante intuitivo es Mendeley entonces me gustaría que nos comenten bueno si tienen ahorita internet para estar en la sesión supongo que también podrían tener un internet relativamente decente como para poder ingresar a su buscador y vean voy a tratar de de entrar yo a Mendeley saben que antes de eso les voy a poner un videíto hay un sujeto en que bueno el mejor youtuber del mundo en cuestiones de de investigación es el doctor Rivas pero hay otro youtuber que es muy bueno en cuestiones de esto y les voy a poner ahorita un videíto que les va a enseñar cómo descargar el Mendeley en su computadora solo denme un segundito a ver desktop safari denme un momentito acá está listo safari compartir a ver ven este video hola en los anteriores videos estábamos viendo cómo hacer las citas y las referencias bibliográficas en normas APA ahora te enseñaré a hacer esto mismo pero usando Mendeley un gestor bibliográfico muy interesante muy fácil muy práctico de usar y que tiene unas funcionalidades excelentes para trabajar con Microsoft Word en este primer video vamos a ver cómo instalar Mendeley paso a paso así que pon mucha atención prende tu computador y prepárate para instalar Mendeley empecemos para instalar Mendeley primero debemos descargarlo así que vamos a Google estamos en Google y una vez que estemos en Google vamos a buscar Mendeley acá lo tenemos le damos buscar vemos los resultados tenemos el primer resultado con la página que nos interesa Mendeley un programa gestor de referencias bibliográficas le damos clic para entrar a la página y una vez que estamos en la página vamos a darle clic acá en la parte superior derecha acá arribita donde dice download en español download significa descargar así que le vamos a dar clic así que en descargar y vamos a volver a darle clic aquí donde dice descargar en este caso el instalador es para Windows si tú vas a instalarlo en otro computador por ejemplo en un Mac o en un computador con Linux acá están sus respectivos instaladores pero nosotros lo instalaremos en Windows así que le vamos a dar clic otra vez y acá en la parte inferior derecha por aquí ves que se está descargando Mendeley pesa 54.7 megas así que vamos a acelerar el video ya se ha descargado Mendeley por completo y ahora lo vamos a abrir le damos clic nos abre una nueva ventana como la podemos ver acá le vamos a decir run correr o abrir se nos abre otra nueva ventana y aquí empieza la instalación típica de un programa es como cuando tú vas a firmar un contrato tú tienes que estar de acuerdo con las políticas con el reglamento y si no estás de acuerdo pues no puedes trabajar así ocurre cuando estamos instalando un programa si no estamos de acuerdo con las políticas del programa y le decimos en algún caso que no pues simplemente nos instalará así que lo que vamos a darle sí, siguiente acepto estoy de acuerdo hasta que se instale por completo aquí vemos un next le damos en siguiente estos son unos términos de uso le vamos a decir que estamos de acuerdo nos muestra una ruta donde podemos instalarlo por defecto le vamos a decir siguiente nos dice que seleccionemos la carpeta donde se instalará le vamos a decir que instala y como lo ves ya se está instalando esta barra de progreso se irá llenando a medida que la instalación vaya avanzando lo que debemos hacer es esperar así que vamos a adelantar el video no hubo mucho que adelantar entonces se instaló rápidamente esta última ventana nos pregunta que si deseamos abrir Mendeley le vamos a dejar así con la palomita y le vamos a decir finalizar cuando finalizamos vemos que se abre Mendeley acá tenemos ya el programa instalado en nuestra computadora lo que debemos hacer ahora es registrarnos para poder usar como ves acá nos pidieron una cuenta de correo electrónico y una contraseña como no tenemos una cuenta aún le vamos a dar clic en este botón que dice registrar le damos clic y nos abre una nueva página donde nos está pidiendo en este caso el correo electrónico dice el Sevier la organización que creó este programa bienvenido ingresa tu correo electrónico para continuar con Mendeley vamos a escribir un correo electrónico en este caso es aprendiendo a citar de gmail.com tú debes colocar tu correo electrónico yo me inventé este para el ejemplo le damos en continuar nos piden un nombre yo soy Juan un apellido soy Mejía y una contraseña me inventaré una acá la tengo escrita le decimos registrar y voilà ya está el registro fue exitoso le decimos continuar con Mendeley y se nos abre la parte de Mendeley que está en internet pero nosotros trabajaremos con la parte de Mendeley que está en el escritorio en el computador así que como ya iniciamos sesión ya nos registramos en Mendeley vamos a iniciar sesión en el programa con el correo que acabamos de registrar en internet lo vamos a escribir acá y también vamos a escribir la contraseña podemos marcar esta casilla que dice mantener con la sesión iniciada la vamos a dar clic para no tener que estar colocando los datos continuamente y le decimos iniciar sesión una vez que iniciamos sesión se nos abre Mendeley acá tenemos dos ventanas esta que nos da la bienvenida hay una ventana de Mendeley como tal pon mucha atención a esta parte que te voy a explicar en esta ventana de bienvenida en esta parte de la derecha nos aparece la opción de instalar un plugin para Microsoft Word acá nos dice que no está instalado y que si lo deseamos instalar claro que sí si lo deseamos le damos clic en install now y ya quedó instalado el plugin si por casualidad no instala puede que tengas Word abierto si tienes Outlook o Word abierto no podrás instalarlo así que vas cierras Word cierras Outlook y vuelves a intent acá ya nos aparece que está instalado y le vamos a decir cerrar simplemente cerramos esta ventana una vez que la cerramos nos abre un pequeño tutorial de manejo de Mendeley esto te lo explicaré en el siguiente video si por algún motivo tú ya iniciaste sesión y no te abrió la ventana inicial podemos darle acá en Tools herramienta y acá en la segunda y tercera opción nos aparecen las opciones para instalar o desinstalar los plugins que acabamos de instalar como puedes ver aquí me aparece desinstalar Microsoft Word Plugin yo ya lo tengo instalado en este caso voy a hacer un ejemplo lo voy a desinstalar me dice que ya está desinstalado y ya está si quiero volver a instalarlo le vuelvo a dar en Tools instalar y me dice que ya está instalado así que esta es otra forma que tenemos para instalar el plugin en Microsoft Word te voy a mostrar rápidamente que fue lo que se instaló en Word vamos a abrir Word voy a abrir un documento en blanco si le damos acá clic en la parte de arriba donde dice referencias vamos a ver un nuevo plugin míralo acá se llama Mendeley Sites o Matic acá podemos insertar citas insertar bibliografías pero aún nos falta aprender a manejar todo este programa este video era solo la instalación pero que puedas instalarlo fácilmente que no tenga ningún contratiempo vuelve y revisa el video y eso ha sido toda la instalación de Mendeley en tu computador practícalo hazlo con cuidado si te perdiste algún paso vuelve y empieza porque esa es la idea de estos videos que puedas retroceder adelantar volverlos a ver cuantas veces quieras y por nada de este mundo te pierdas el siguiente video que trata sobre cómo hacer citas y referencias bibliográficas utilizando el programa que acabas de instalar Mendeley un gran gestor bibliográfico si te gustó este tutorial dale like al video suscríbete y activa la campanita para poder que sepas cuando voy a subir el próximo video compártelo con todos tus compañeros de clase con tus profes con tus primos déjame un comentario abajo en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo video chao ok bueno esa ese video a mi se me hizo muy bueno yo con ese video fue que pude descargar sin problema Mendeley es la verdad que bastante sencillo yo no soy particularmente buena con las cuestiones de la computadora descargando programas ni nada de eso y pude así que si yo puedo perfecto pueden ustedes entonces ahora les voy a compartir si quieren nos tenemos todavía nos tenemos que desconectar 7.58 para que podamos ir a los que tenemos clase a las 8 igual ustedes me imagino que ya tienen que ir a ver pacientes etcétera etcétera pero nos da tiempo de ver un videíto más de 5 minutos y les pongo rápidamente el ejemplo de cómo a ver Fernando está diciendo es que me aparece aquí que alguien levantó la mano no ya no veo la mano bueno no sé todas las dudas los podemos las podemos trabajar durante la semana a través del google platform ok les voy a poner el siguiente video denme un segundito si la pregunta que tenía cuando estamos haciendo la pregunta que tenía Fernando es que si va a ser grabado va a ser grabado si si va a ser grabado y les vamos a mandar la liga para que lo puedan ver durante toda la semana o se lo den a algunos que estén ahorita de guardia así como todas las ligas ok perfecto a ver ahí les va no están viendo mi pantalla ¿verdad? no 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 estamos viendo a ti ok a ver ah ay ya no encuentro el cómo compartir ya vi dónde compartir perdónen a ver compartir pantalla ya está powerpoint quicktime vamos a compartir a ver compartir pantalla ¿ven el video? sí estamos viendo perfecto ahí les va un trabajo académico o científico puede que necesitemos hacer muchas citas y referencias bibliográficas cuando tú haces una dos o tres citas hacerlas manualmente como te enseñé en anteriores videos es muy fácil pero si tienes que manejar más de 10 citas se empieza a colocar un poquito más complicado ¿por qué? todas las citas deben estar organizadas alfabéticamente y a medida que tú empiezas a trabajar con muchas citas debes garantizar que todas están y cuando el trabajo es muy extenso a veces quita citas se quitan las referencias voy a hacer una pausa aquí en los artículos científicos del área clínica no es lo común que los pongamos por orden alfabético sino más bien por orden de aparición independientemente del orden alfabético eso no le hagan mucho caso pero el proceso es exactamente lo mismo se te olvida quitar o la cita o la referencia y pueden haber citas sin referencias o referencias que nunca citas en fin se puede complicar mucho si trabajas con muchas citas así que vamos a trabajar con Mendeley un programa gestor de referencias bibliográficas este nos ayudará a que cada vez que tengamos una cita agreguemos automáticamente la referencia y si eliminamos una cita también se nos elimina la referencia automáticamente también podremos cambiar el estilo de las referencias si estamos manejando las normas APA será muy fácil cambiar a estilos como el IEEE Chicago Vancouver entre otros estilos que hay disponibles en Mendeley y también hay una gran ventaja a la hora de adquirir toda la información de los documentos todo esto te lo explicaré de forma práctica así que vamos a hacer un pequeño ejercicio de citación desde el comienzo donde verás cómo utilizar Mendeley para hacer las citas y referencias bibliográficas si no has instalado Mendeley aún en la descripción acá abajo te dejo el link del video donde te enseño a instalar Mendeley desde cero es muy fácil instalarlo si ya lo sabes instalar sigue adelante con este video para que aprendas a usar Mendeley así que vamos a Mendeley y vamos a Word estamos en Word en este caso podemos ver que tenemos una cita directa en este caso de 28 palabras es decir menor a 40 palabras una cita corta si no estoy mal esta es la misma cita que trabajé en videos anteriores donde te enseñaba a hacer las citas y las referencias bibliográficas manualmente si quieres ver ese video para que tengas claro lo que vamos a hacer a continuación ese también está acá en la descripción te lo dejo en un enlace continuemos la idea es citar y referenciar el texto que tenemos en estos momentos en pantalla usando Mendeley para eso tenemos en cuenta el documento del cual lo saqué es este que tenemos acá aquí está el texto que copié y pegué porque voy a hacer una cita directa ya sabemos que esto es simplemente cómo usar Mendeley no es un trabajo de cómo hacer citas directas o indirectas tenemos la información del documento al comienzo del libro y en los encabezados lo primero que debemos hacer es colocar toda la información de este documento en Mendeley ¿cómo lo vamos a hacer? muy sencillo vamos a abrir Mendeley ya lo tenemos instalado como puedes ver no tengo ningún documento porque es la primera vez que lo uso como es la primera vez que lo uso te voy a enseñar a añadir entradas o documentos manualmente ¿cómo lo vamos a hacer? nos venimos acá a la izquierda superior donde hay un documento con una cruz verde le vamos a dar clic en esta flechita de al lado y le vamos a dar en donde dice Add Entry Manually es decir añadir entrada manualmente y se nos abre una nueva ventana mira acá la estoy moviendo esta ventana se llama nuevo documento ¿de qué trata? en esta ventana en estos campos que tenemos acá colocaremos toda la información relacionada con el documento que vamos a citar en este caso miramos desde el comienzo el tipo hay varios tipos podemos citar libros capítulos de libros documentos genéricos sitios web reportes patentes entre otros nosotros vamos a citar un artículo de revista así que lo dejamos tal cual está el título vamos a colocar el título del documento vamos a borrar esto que dice no título y nos vamos a traer el título del documento lo tenemos acá incluyendo la G y venimos y lo pegamos en Mendeley ahí está bien vamos a copiar la información del autor en este caso el autor es Luis Joyanes Aguilar Joyanes Aguilar es el apellido completo en un anterior video creí que Joyanes era un nombre pero en realidad es un apellido así que no hay rollo corregimos esta pequeña confusión que hubo y vamos a colocarlo acá pon mucha atención a lo que te voy a explicar en los autores nos piden que primero coloquemos los apellidos por eso copié primero los apellidos entonces voy a colocar los apellidos ahí están y aquí miran este cuadrito que aparece aquí donde estoy colocando el puntero hay una coma si yo coloco coma mira lo que pasa inmediatamente la negrita que estaba en los apellidos se pasó a los nombres esto indica que ahora debo colocar el nombre del autor que es Luis de esta forma Mendeley identifica que los apellidos son Joyanes Aguilar y que el nombre es Luis y mira que el nombre aparece cursivo si deseamos añadir más autores simplemente damos enter y añadimos otras personas vamos a hacer un ejemplo simplemente para añadir autores vamos a suponer que yo soy un autor de ese documento por lo tanto mis apellidos son Mejía Henao y mis nombres son Juan Diego y aquí tenemos un segundo autor vamos a ver un caso diferente vamos a añadir un autor corporativo cuando añadimos un autor corporativo por ejemplo la Universidad Nacional hay algo distinto ya lo vamos a ver voy a ampliar la ventana un poquito para que se vea un poco mejor y acá estamos mira lo que está pasando la Universidad Nacional es el nombre de una institución es una institución educativa por lo tanto no tiene apellidos solo tiene un nombre si yo coloco una coma estaría dañando el nombre si yo le doy enter me reconoce Nacional como un apellido y Universidad como un nombre para evitar esto debemos darle clic acá abajito donde nos dice Universidad Nacional entre paréntesis institución u organización esto nos da la opción de darle clic y que el nombre nos quede tal cual nosotros lo escribimos de esta forma colocaremos los autores corporativos o institucionales eso era solo un ejemplo de cómo añadir la información de los autores y voy a borrar la información que en este caso era ficticia para dejar solo la información original vamos a colocar ahora aquí donde dice Journal la información de la revista nos vamos al documento acá tenemos la información de la revista recordemos que el número es cero el volumen es cero y el año es 2012 por lo tanto venimos y copiamos el nombre de la revista el año que es 2012 el volumen es cero el asunto es cero y las páginas estaban en el documento desde la página 89 hasta la página 112 vamos a Mendeley páginas 89 y on 112 puede haber más información esta es simplemente la información básica que necesitamos la que nos están pidiendo acá esta es la que va a aparecer en la referencia bibliográfica así que siempre debemos procurar por tener esta información le vamos a dar guardar y en Mendeley ya tenemos la primera referencia el primer documento Goyanes Aguilar Luis aquí tenemos la información e incluso mira que la podemos editar muy fácilmente si le damos clic en cada una de estas secciones vamos a dejar Mendeley ahí quietico y nos vamos a venir a Word estamos en Word nos vamos a venir aquí a la pestaña de referencias en la parte superior y aquí está el plugin que instalamos Mendeley Site Oumatic vamos a insertar una cita le decimos clic en insertar cita y aquí buscamos el título el autor o cualquier palabra relacionada con el documento yo me acuerdo que era el nombre Luis cuando escribí Luis aquí aparece que el autor es Luis pero pude haber escrito también nube algo que tiene que ver con el título del documento le damos clic en el documento que queremos citar le decimos ok acá como puedes ver tenemos la cita esta cita es una cita directa porque la voy a colocar literal como la copia del texto basada en el texto porque el texto va al comienzo y el autor va al final vamos a hacer un pequeño ejemplo pasando esta información del principio al final lo vamos a dejar así cuando la cita es basada en el autor veamos lo siguiente veamos que pasa cuando yo doy clic en el elemento que acabo de insertar mira que se subraya el color gris esto porque es porque ahora esto es un elemento dinámico de Mendeley y ya veremos que pasa con él para poder sacar la información del autor yo debo eliminar esta parte así que la voy a seleccionar mira selecciono los apellidos la coma y el espacio lo corto ya me quedó el paréntesis con el año muy bien y cuando le di clic en salirme cuando le di clic por fuera me dice que si deseo mantener la edición de la cita que hice porque la acabo de modificar le vamos a decir aquí donde dice mantener edición manual y mira que se mantiene tal cual esto sigue siendo la información de la cita como yo saqué la información del autor ahora la voy a pegar y aquí tengo la información que había extraído así que tenemos una cita directa basada en el autor Ollanes Aguilar 2012 afirma lo que está firmando acá ese es un ejemplo de la cita ahora veamos cómo insertamos la bibliografía muy fácil le damos en referencias insertar bibliografía y ya está súper fácil mira cómo apareció toda la información que teníamos esta información es la misma que tenemos acá en Mendeley si yo reemplazo por ejemplo el título le coloco cualquier cosa por ejemplo título y cierro si me vengo a referencia si le doy acá donde dice refresh mira lo que está ocurriendo el título se ha reemplazado coloquemos el título original otra vez acá está el título si nos vamos a Word y le damos clic en Mendeley refrescar vemos que se actualiza la información hasta aquí con una cita digamos que es igual que ser una cita manual es un poquito quizás más fácil y hay un paso de más pero cuando yo empiezo a eliminar citas por ejemplo de eliminar esta cita del 2012 si refresco el documento se me elimina la bibliografía cuando tengas muchas muchas citas como es el trabajo de un artículo científico o de una tesis esto te será demasiado útil porque todas las citas tendrán su respectiva correspondencia ahora vamos listo ahora ¿ven mi Word? sí Marce sí se ve perfecto entonces ya nada más un minuto nos queda un minuto fíjense lo sencillo que es aquí en referencias aquí ya está en mi Word el plugin de Mendeley fíjense como yo nada más le doy insert supongamos que estoy escribiendo este la diabetes es la causa número uno de complicaciones complicaciones por poner un ejemplo yo nada más aquí le doy insert yo sé que eso lo dijo este no sé Siddhartha ahí está la la referencia le doy ok me está dando cuando le está dando formato y listo ya vieron que está súper fácil entonces todos en cuanto tengan un tiempecito hoy ya vieron cómo se me hice exactamente lo mismo que dijo el autor ya inserté la bibliografía y ya tengo aquí el link de esta que es la que le acabo de insertar la verdad es que es súper súper fácil utilizar Mendeley entonces esa va a ser la tarea número uno que les quede a ustedes el día de hoy van a descargar Mendeley para poder empezar a hacer el manejo de sus citas bibliográficas ya que van a empezar a escribir el apartado de la introducción durante esta semana sale y bueno sin más que ya los retrasé un minuto les agradezco muchísimo a todos los que permanecieron toda la hora y los que tuvieron que desconectarse también aunque sea el ratito y pues bueno nos estamos viendo por la próxima semana en vivo y durante toda la semana estaremos interactuando por medio del Google Classroom chao tu micrófono cualquier pregunta nos vemos en el Google Classroom estamos para servirles todos cualquier duda hasta luego y a escribir seguimos en contacto cuídense bye 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 Gracias.